de la mañana con 22 minutos es momento de conocer el pronóstico del clima para este viernes 2 de noviembre en nuestro estado si va a recorrer alguno de los panteones o tiene como destino un municipio para visitar a sus fieles difuntos que están en otro lugar tome en cuenta esta información porque tendremos lluvias dispersas a lo largo de este viernes tormentas por la tarde y también para el fin de semana para hoy viernes máxima de 22 grados cielo nublado la mayor parte del día con algunos despejados para esta mañana sin embargo a partir de las 11 de la mañana el ingreso de nubes de tormenta estarán presentes en nuestro estado con una temperatura mínima de 11 grados centígrados sensación térmica hasta 19 grados al norte de la entidad continúa marcado descenso de la temperatura para Tlaxcóatlangatepec y la región nublado el cielo la mayor parte del día algunos despejados para esta mañana bancos de niebla matutinos y una temperatura máxima tan solo de 14 grados para Tlaxcó en Emiliano Zapata se prevé una máxima de 12 grados mínima de 9 grados con sensación térmica de 7 y de 5 grados abrigarse muy bien en el norte del estado para cálculo alpan y los municipios cercanos mismas condiciones cielo nublado la mayor parte del día con algunos despejados por la mañana lloviznas ligeras por esta mañana y tormentas puntuales fuertes para la tarde máxima de 16 grados mínima de 9 sensación térmica de 7 grados para cálculo alpan y los municipios cercanos en el centro del estado aquí en la capital de Tlaxcala en Apisaco y los municipios que se encuentran en la región se prevé también tormentas a lo largo del día lloviznas dispersas a por las 11 de la mañana cielo nublado la mayor parte del día temperatura máxima de 17 grados mucho frío para el día de hoy mínima de 9 intervalos de chubascos con tormentas para esta tarde estas tormentas pudieran presentar actividad eléctrica para la zona oriente en Guamantla el carmente que esquita en la región también continúa el ambiente muy frío para este día tormentas por la tarde máxima de 17 grados cielo nublado la mayor parte del viernes mínima de 10 grados con sensación térmica de 8 grados para mañana sábado se prevé descenso de temperatura en esta región así como también bancos de niebla matutinos en Citlaltepec para el sur del estado Ixtacuixla, Zacatelco, San Pablo del Monte y la región se prevé una máxima de 20 grados cielo nublado la mayor parte del día con intervalos de tormentas por la tarde y una mínima de 11 grados con sensación térmica de 9 grados el fin de semana si tiene usted previsto como ya lo comentábamos visitar panteones y también visitar a seres que estén en otro lado de nuestro estado se prevé una máxima de 21 grados para mañana sábado cielo nublado la mayor parte del día las mañanas muy frías con temperatura mínima de 11 grados sensación térmica de 9 grados y se prevén bancos de niebla importantes para mañana temprano el domingo continuará también el ambiente frío el potencial de tormentas para domingo 4 de noviembre si vas a ir a la feria de Tlaxcala a ver a Nato Roja el domingo abrígate muy bien porque por la tarde se pudieran presentar algunas lluvias máxima de 21 mínima de 10 sensación térmica de 8 para el domingo te recuerdo mis redes sociales arroba y sordas en twitter sígueme para que tengas toda la información del clima para este fin de semana y recuerda utilizar el hashtag ahora noticias Tlaxcala Carla la información muy bien Islet muchísimas gracias que excelentes recomendaciones sobre todo para la gente que va a la feria y nos vemos nosotras también el lunes allá desde muy temprano 745 así es el lunes muy temprano los esperamos en la feria para desayunar con ustedes desde las 745 y abrigarse muy bien porque también el lunes tendremos un poquito de frío ah muy bien bueno muchísimas gracias Islet hasta luego excelente fin de semana